Me invaden, como ya dije, sentimientos encontrados. El orgullo de madre, porque logró hacer su carrera con esfuerzo, con sacrificio, con amor por su profesión y una tristeza enorme por su ausencia. Pero he decidido agradecer, solo agradecer. Agradecer a esta universidad que la preparó no solo en lo académico, sino en lo humano. Bueno, porque la he visto convertirse en un ser extraordinario, profundamente sensible con los animales y sobre todo con sus semejantes. Nosotros hicimos la nota con Carlos Mota, tratando de que algo se les diera a los padres en reconocimiento, sobre todo porque un día, a poquitos días de la muerte de Marilena, habíamos escuchado a su mamá que agradecía horrores a la facultad. Entonces, nosotros entendimos que, si bien nosotros creemos que formamos profesionales, genéticos y todo eso, nos dimos cuenta que Marilena nos había venido al revés, a enseñar a nosotros y completar a nosotros. Entonces, la única forma de llenar nuestro vacío era darle esto, que como le decía yo recién a la mamá, nada de lo que digamos y hagamos la va a llenar. Pero después, como nos enteramos también que sus compañeros estaban en la misma iniciativa, bueno, ya nos pusimos en contacto con la facultad a través de una nota y le dieron para adelante. O simplemente, yo sabía que también me iba a quebrar, le escribimos una cartita, por eso le entregamos un ramo de flores con una carta de parte de la cátedra. Y lo único que nos salió fue decirles gracias a la mamá y al papá, que le apoyó para ver y estudiar. Deseo expresar mi profundo agradecimiento a esta institución, a todos sus docentes, a sus autoridades, porque forman excelentes profesionales veterinarios y modelan a esos jóvenes convirtiéndolos en hombres y mujeres, grabando a fuego en sus corazones, la entrega al prójimo. El amor por los sin voz, el compromiso con el otro, la disposición para trabajar por el bien común. Agradecer, porque en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, esta casa de estudio es una luz de esperanza, porque nos devuelve profesionales idóneos, íntegros, comprometidos con el universo y solidarios. Gracias, gracias por modelar a mi niña Pacha, a mi niña Sol, a mi niña Universo, a mi niña Agua. Gracias por este gesto de amor y reconocimiento. Este ha sido un homenaje emotivo, a partir de una pérdida muy grande para una familia, para sus amigos, pero para nuestra institución de un estudiante que dejó huellas. No la conocí personalmente, pero su legado y todo lo que hemos escuchado y planteado, no solo por compañeros estudiantes, sino por sus compañeros también, por sus docentes, y por los docentes que trabajaron en la etapa casi final de su carrera, que no alcanzó a concluir porque le faltó solo el trabajo final. Fue una persona de valores sumamente necesarios y que necesitamos que como sociedad, como juventud, como estudiantado, como comunidad universitaria, se repliquen. Así es que bueno, este ha sido un acto totalmente merecido para su familia, un reconocimiento de eso que surgió tanto del Consejo Directivo de nuestra Facultad de Agronomía Veterinaria como de la Universidad. Una persona muy querida por sus compañeros, por sus docentes, reconocida por su actitud, su forma de ser, siempre abierta y dispuesta a los demás, y creo que un poco es lo que uno, o en general los miembros de la comunidad de la facultad recuerdan de ella. Un espacio creo también necesario para este reconocimiento conjuntamente con los familiares, especialmente con sus padres, con todo el dolor que significa la pérdida de un hijo. Y creo que, bueno, ha sido realmente oportuno, ¿no?, en este sentido de poder tenerlos presentes en la universidad, poder compartir este sencillo acto con la comunidad universitaria, particularmente de la facultad. Pero bueno, más allá de eso, obviamente, lo doloroso que significa, creo que ha sido un sencillo acto muy sentido por todos y, bueno, satisfecho por tener esta oportunidad de estar presente junto a los familiares y junto a sus padres, para recordarla como era ella tan dispuesta y tan sencilla.